¿Qué es el Ministerio de Modernización de la Nación? Hace aproximadamente un mes, con el nombre de Villaguelos Paz, ciudad turística, sustentable e inteligente. Y un poco el concepto este de ciudad inteligente viene tomado del concepto de Smart City, donde otros países y otras ciudades del mundo ya lo vienen desarrollando hace algunos años. Y aquí en Argentina, bueno, somos 40 los municipios que empezamos a trabajarlo. Y en este sentido, ahora con el apoyo y el acompañamiento del Ministerio de Modernización, realmente va a acelerar los tiempos. Hasta acá, el Ministerio de Modernización trabajaba en la modernización, valga la redundancia, del Estado Nacional. Y a partir del pacto con las provincias, el pacto federal había empezado a trabajar con las provincias y ahora ya están trabajando fuerte con los municipios. Así que, bueno, se suma a nuestro plan de desarrollo. Y las herramientas que tienen a disposición son realmente muy buenas. Están muy a tono con nuestro plan. Así que, bueno, ya a partir de este encuentro también hemos generado una agenda de trabajo para el corto plazo. ¿Cuál es el beneficio de esa modernización? Bueno, hay dos aspectos. Una es la modernización como ciudad, ciudad en general, donde hace el trabajo no solo del Estado, sino el trabajo en conjunto con las instituciones y con el sector privado. Y después la modernización estatal exclusivamente. Nosotros venimos trabajando de zapata, que, bueno, avanza hacia un municipio con una gestión digital, un gobierno digital. Bueno, después ciertos aspectos que hacen a poder desarrollar e incorporar tecnología en los procesos administrativos y que vayan cambiando los procesos administrativos. Esto nos va a dar beneficios en eficacia, en los recursos, en tiempo. Hoy, por ejemplo, hay algunos trámites que duran dos meses e incorporando la tecnología, los vecinos lo pueden hacer desde su casa, sin tener que dirigirse al municipio. Cambiando ciertas cuestiones internas al municipio, al Estado, de dos meses se puede pasar a tres, cuatro días. Evitar el uso de papel, el expediente papel pasa al expediente electrónico. Realmente son muchos los beneficios, sobre todo en tiempo, en recursos, en insumos y, obviamente, en dinero para el municipio. Y, bueno, también se evita el uso de papel, el ahorro, que significa también ese sentido. Así que, bueno, hay muchas cuestiones que vienen de la mano de la incorporación de tecnología, que la intención es ir mejorando la calidad de vida del vecino y haciendo cada vez que sea mucho más accesible el trato diario con el Estado. ¿Cuál es ese proceso de adecuación? Ahí va a haber dos etapas o dos cuestiones también a trabajar. Una es la adecuación con los vecinos. Fíjate que nosotros hace aproximadamente 20 años que tenemos los cajeros automáticos en uso y todavía hay personas que no los saben utilizar. Así que hay que trabajar en la concientización, la capacitación con los vecinos. Esto es paulatino. Y también la capacitación con el empleado público, con los funcionarios municipales. Para esto nosotros en los próximos días ya hemos acordado y estamos mandando al Consejo Representante un acuerdo, un convenio que vamos a firmar con el INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública, que va a venir a capacitarnos a todos los empleados municipales como para también ir adaptándonos a ese cambio. Una cuestión de adaptación. El mundo, la revolución digital ya está transcurriendo, es inevitable y es la mejor forma poder anticiparnos y poder planificar cómo nos vamos a insertar como ciudad y cómo ha estado a los tiempos modernos y a los tiempos que se vienen.